Música Tú estás a la luz Se pone el de tus ojos Tú estás a la luz 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 Y tú estás a la luz Qué belleza Lo que es la naturaleza Sí Sí Moi y yo no pongo Yo tu mismo y la banda motera se pone a fotografiar vale la pena las 25 horas de caminata vale la pena las 25 horas de caminata